El Máster en Economía de la Universidad Francisco Marroquín es un programa de estudios que desde la excelencia y el rigor académico pretende transmitir en un año una formación económica completa proporcionando y juntando los enfoques de muy distintas escuelas económicas y de las aportaciones de las mismas al aprendizaje y al desarrollo de la ciencia económica. La Escuela Austríaca, la Escuela de Chicago, la Escuela de Bloomington, la Escuela de la Elección Pública, todas ellas serán impartidas a lo largo de este Máster para, por un lado, aprender microeconomía y todas las implicaciones que tiene la microeconomía en formación de precios, en competencia, en estructura de mercados, también para aprender macroeconomía y todo lo que tiene que ver con la macroeconomía desde el punto de vista del dinero, del crédito, de la banca, de los ciclos económicos y también instituciones. Y todo lo que rodea el análisis institucional como, por ejemplo, las repercusiones de la política en la economía, en la sociedad, las repercusiones de la política fiscal o la misma justificación del Estado como supuesto solucionador de los fallos de mercado. En primer lugar, este programa habilita para seguir con la carrera económica cursando el doctorado y, por tanto, todos aquellos que tengan aspiración de dar clase o de seguir investigando en la academia, es un programa que pueden proseguir para obtener un doctorado, en última instancia, por la Universidad Francisco Marroquín. En segundo lugar, hacen falta economistas o personas que manejen la ciencia económica para divulgar la economía. Y divulgar la economía se puede hacer desde múltiples frentes, por ejemplo, el periodismo o, por ejemplo, los think tanks. Y, finalmente, hacen falta economistas también en las empresas. Economistas que entiendan y sepan leer la coyuntura económica y sepan proteger a esas empresas de los ciclos económicos, de las fluctuaciones económicas y también que sepan aprovechar las oportunidades en la coyuntura cuando éstas surjan. Por tanto, otra posible salida es la de analista económico financiero. Para todo ello puede servir este máster y os esperamos en él. Gracias por ver el video.